Triunfo, ¿qué partido? Sí, bueno, primero, buenas noches, además. Sí, un triunfo muy bueno para nosotras, porque veníamos medios con el ánimo caído del torneo allá de San Juan de algunos partidos. Y bueno, acá estos partidos son... Hay que darlo todo porque cada uno son finales. Y este partido, lo hablamos con el técnico Marimón en la previa, para el trabajo del arquero en la cabeza es fundamental. Hoy estuviste bien y el rendimiento y el resultado ayuda para seguir armándose para lo que queda, que es bravo. Sí, sí, la verdad que sí. Nosotras ahora, bueno, tenemos una jugadora menos, que lamentablemente son cosas que pueden pasar en los argentinos, pero son cosas que hay que tener cuidado porque esas cosas no pueden pasar. Lamentablemente ya no se puede lastimar de esa manera por un error que no se ha fijado. Bueno, entonces ahora fumar la cabeza y qué sé yo, ir para adelante. Mañana va a ser bravo. Sí, sí, pero bueno, son... Nos conocemos, nos conocemos con Concepción y nada, vamos a ver qué sale mañana. Bueno, felicitaciones por la victoria y gracias. Muchas gracias. Le voy a mandar un saludo a mi hermana, porque si no me va a acercar la mente. Así que un saludo a María Laura. Dale, gracias. Gracias.